Hemos decidido junto con el diputado José Muñoz hacer un pedido de interpelación ante la Cámara de Diputados del Secretario de Ambiente y de la Directora del Zoológico. Creemos que la situación no da para más. Ya el bloque había pedido la remoción de estos funcionarios y ante el Gobernador no haber reaccionado, creemos que tienen que venir y dar explicaciones en el recinto sobre la situación del zoológico. Nosotros estamos convencidos de que el zoológico tiene que tener una nueva perspectiva en el mundo en que hoy vivimos. También creemos que no hay que dejar morir a los animales, que eso es otra discusión, que es una discusión política que tiene que ver con el futuro. Pero no por eso hay que abandonar el zoológico que hoy tenemos y creemos que la actual administración es lo que está haciendo, dejar abandonado el zoológico que tenemos.